Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto neolandés Max Verstappen porque Max Verstappen comparte sus primeras impresiones luego de pilotar por primera vez su nuevo coche, el Monoplaza RB19 y bueno, como sabemos el piloto oficial de Red Bull Racing y el actual campeón mundial tuvo su primera oportunidad al volante del nuevo coche el Monoplaza RB19 recientemente en el circuito de Silverstone y bueno, además quiero reiterarles mi apoyo por Max Verstappen para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 porque quiero que este año sea ya el cuarto en lograr su tercer título en esta era moderna la Fórmula 1 junto a leyendas como Michael Schumacher así como también Sebastián Betel y Lewis Hamilton y que sea el cuarto en este milenio que iguale tanto al legendario Ayrton Senna como al también legendario Nicky Lauda así como también a Jack Brabham, Jack Stewart y por supuesto a su suegro Nelson Piquet y bueno así que le deseo suerte a Verstappen para que logre el título este año y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya viene siendo habitual con la llegada de las primeras presentaciones de los coches esta nueva temporada lo hacen también los primeros check downs con forma de filming day la única en la que se permiten estas puestas en pista antes de las primeras pruebas oficiales de la pretemporada la cual este año contará de tan solo tres jornadas de estas mismas antes de empezar definitivamente la temporada con el Gran Premio inaugural, el Gran Premio Bahrein que será también que será en el mismo circuito de Sakhir tanto las pruebas de pretemporada como el primer Gran Premio este año y bueno, con esto ayer fue el equipo Red Bull Racing con esto recientemente fue el equipo Red Bull Racing quien se apropió del trazado de Silverstone para salir a rodar con la nueva creación de Adrian Newey con Max Verstappen a los mandos que una vez completada la sesión de filmación limitada a solamente 100 kilómetros y con neumáticos especiales para este tipo de eventos de los que se pretende no se puede extraer datos concluyentes quiso compartir sus primeras impresiones su primera impresión es acerca de la máquina con la que va a defender el título mundial conseguido el reciente año 2022 y bueno porque para el joven piloto neilandés de 25 años de edad la jornada de ayer a pesar o sea, la reciente jornada pesa contar con las limitaciones implícitas de un filming day dejó un buen sabor de boca a un piloto quien tan solo un par de semanas dijo esto por supuesto que fue un día de filmación pero creo que fue una buena impresión sentencia el actual monarca de Fórmula 1 a propósito de unas pruebas a propósito de una prueba realizado en lo más alto espérame un momento ahora sí en el más alto secretismo del que no trascendió ninguna imagen concluyente acerca del diseño del nuevo modelo RB19 y bueno y que Red Bull Racing se tomó bastante en serio de lo de no querer dar ninguna pista a su contrincante antes de tiempo mostrando en su presentación reciente en Nueva York un monoplaza idéntico al exhibido durante la temporada 2022 a lo que se suma la falta de imágenes sobre el nuevo coche de Fórmula 1 al contrario que han hecho otros equipos como Alfa Romeo que ya tuvo recientemente otro filming day en el circuito de Barcelona y bueno volviendo al piloto Max Verstappen el corredor de Países Bajos no pudo más que mostrarse satisfecho con esta primera toma de contacto en la que lo más importante es que todo funcionase adecuadamente bueno todo funcionó muy bien todo funcionó muy bien eso afirmó el joven campeón mundial de Fórmula 1 que tuvo una mañana sin sobresaltos en Silverstone y ya espera poder elevar el nivel de exigencia a un monoplaza sobre el papel que sobre el papel como parte favorito para renovar los títulos conseguidos en el año 2022 y bueno y esto fue lo que compuso el bicampeo mundial para finalizar el filming day de la marca del equipo misilado Milton Keynes precisamente en el circuito Silverstone así que estoy exactamente así que eso es exactamente lo que quieres de un día como este y por supuesto estoy muy emocionado de ir a Bahrein y con esto me despido adiós como si fuera chao y con esto Gracias.